Como miles de meseros en todo el país, Joel Cruz depende de las propinas para ganarse la vida. Dice que prefiere trabajar así que con un sueldo fijo. Cuando vienen muchos clientes, en un momento de suerte se llena y te dejan buena propina. La propina es parte de la experiencia gastronómica del país, pero varios restaurantes están deshaciéndose de esa práctica y reemplazándola con salarios fijos. Particularmente en ciudades donde ha incrementado el salario mínimo y donde empresarios se han visto obligados a cambiar sus políticas para lidiar con ese costo. En algunos lugares donde han experimentado con cambiar las propinas por un salario fijo, los sueldos de los empleados han incrementado hasta en un 60%. Eso es lo que algunos activistas quieren y por lo que abogan a nivel nacional. Un salario justo con el que puedan vivir los meseros sin depender de los clientes, como explica Gaby Madriz. Es un sistema muy inestable porque si una persona está trabajando y ese día no entran clientes al restaurante, no ganan propinas. Este sistema, dice, haría el pago más justo para todos, ya que muchos trabajadores de la cocina se quejan porque no ganan lo mismo que los meseros calculando las propinas. Pero incrementar los salarios significa también incrementar los precios. Los críticos, como este trabajador de restaurante, dicen que serían los clientes los que terminarían pagando el cambio de política y que es probable que los meseros pierdan la motivación de dar un buen servicio. Ya sabes lo que vas a ganar y el restaurante esté lleno y tú ya no vas a estar trabajando con esas mismas ansias. En ciudades como Nueva York, Filadelfia y Seattle ya existen restaurantes que han implementado la práctica. Solo el tiempo dirá si este podría ser un patrón que se siga en el resto del país. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.